Música Auspicia este microagroinformativo, Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo Del 4 al 8 de septiembre se llevará a cabo la edición número 85 de la Expo Rural de Río Cuarto Estuvimos en el lanzamiento de la exposición más grande del interior del país David Tonelo, presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto ¿Cómo están viviendo este mes previo a la Expo de Septiembre? Bueno, realmente con muchas expectativas y muchas ganas Esta es una exposición que la hacemos nosotros con mucho esfuerzo personal Acá ningún directivo ni todos los que hacen esta exposición cobran, la hacen a Don Oren Y realmente es un evento que hace muchos años, 85 años que se hace Que se ha ido mejorando, que todos los años tratamos de brindar algo nuevo, algo distinto Y bueno, las expectativas son las mejores, falta un mes y por supuesto tenemos los nervios previos del mes que falta ¿Con qué se va a encontrar la gente? Bueno, la gente se va a encontrar con lo mejor de la ganadería Donde nuestros cabañeros hoy, realmente el trabajo que han hecho en genética es realmente grande e importante Hoy viene Río Cuarto lo mejor de lo mejor en ganadería Maquinarias de precisión en agricultura Podemos hablar también de ovinos Donde realmente también ha trabajado muy mucho en genética nuestros cabañeros En el sector de caballos, criollos Donde para la gente está la parte de paleteada, la parte de la parte de campero La escuela de quinoterapia nuestra, que también hace un esfuerzo importante Y una demostración importante para la sociedad Con la terapia asistida con caballos El sector artesano, con muy muchos artesanos Realmente tratamos de todos los años brindar algo nuevo, algo distinto Y que la sociedad comprenda el esfuerzo que hacemos Y que nos acompañe en este esfuerzo Ya se sabe para el día de la inauguración oficial ¿Qué autoridades se van a hacer presentes? Bueno, se hacen las invitaciones pertinentes, se le hace a todo el mundo Estamos haciendo el esfuerzo, sin duda que el ministro de ganadería Nos ha confirmado de la nación El ministro de ganadería de la provincia también Y bueno, esperamos que el gobernador o el presidente También se está haciendo un esfuerzo para que el presidente Macri pueda venir Esperemos que nos acompañen las invitaciones Y el esfuerzo se va a hacer Para cerrar, ¿cómo está el campo hoy? Bueno, hoy el campo, como dije hace un rato Viene una cosecha muy buena Viene pagando sus deudas Recordemos que estaba muy endeudado de la campaña del año pasado Donde tuvimos la peor sequía de los últimos 60 años Y bueno, este repunte de la cosecha en maíz Hace realmente que los productores podamos acomodar nuestras cuentas Y bueno, y a las expectativas de que no terminamos de cosechar Y ya estamos barbechando para poder volver a sembrar No te olvides que el mes que viene ya empieza la siembra de maíz de nuevo Y por supuesto estamos en nuestros campos pensando en esta nueva campaña Hoy jueves no hubo entrada de animales en el mercado de Hacienda de Liniers Asegurá tu auto en la segunda Donde lo primero sos vos Grupo Asegurador La Segunda Seguimos con más noticias aquí en AgroArgentina Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Terminó la siembra de trigo a nivel nacional Se implantaron más de 6 millones y medio de hectáreas Lo que significa la segunda mayor área sembrada con trigo en los últimos 20 años Esta superficie se logró implantar rápidamente Por las favorables condiciones climáticas Y la adecuada oferta hídrica El estado de los cultivos es de normal a excelente Se esperaba que se cultivaran 7 millones de hectáreas de trigo Pero la gran cantidad de lluvias Hicieron que productores del noroeste argentino no pudieran sembrar Vamos ahora a toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago En el mercado físico de granos de Rosario El trigo cotizó 200 dólares por tonelada Maíz a 5.900 pesos Y la soja fábrica sin cotizaciones El maíz en la rueda de Chicago Cerró a 161 dólares con 31 Con una variación positiva del 0,80% En el caso de la soja cerró a 317 dólares con 10 Con una variación positiva del 1,68% A continuación la moneda extranjera El dólar para la compra 44 pesos con 40 Venta 46 con 40 El euro para la compra 51 pesos con 40 Venta 53 con 40 Muchísimas gracias por estar ahí Y ahora ya vamos a ver las imágenes que nos envían nuestros seguidores A ver qué tenemos para hoy Miren qué lindas estas imágenes Nos llegan desde el Maitén Chubut Acá la vemos a Rebeca que nos cuenta Que le encanta sacar sus fotos con su ganado Hermosísimas las fotos Rebeca, un beso grande para vos Y por supuesto para todo Chubut también Y así pasó AgroArgentina Nuestro espacio de noticias productivas para el campo Muchísimas gracias por sumarte cada día a este micro agroinformativo Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos Para comprar o vender maquinaria usada Como siempre es un placer compartir con ustedes nuestra información Y no se muevan de ahí Sigan en la señal de Telediario Televisión Chao, muchísimas gracias A auspicio este micro agroinformativo Sociedad Rural de Río Cuarto Seminare, miembro de la red integrada NIDERA En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio Aquí ya está En Río Cuarto En Ríocale En Río Cuarto, ruta 005, kilómetro 2 y medio En Río 주 feeling like En Río Secuario En Río Cuarto Con R scallop